Bueno, hoy vamos a pasar de tema y vamos a hablar de algo que es importantísimo, es un tema muy muy importante y en el ámbito en el que yo trabajo, por ejemplo, en el forense es fundamental porque cuando a la gente nos pasa algo desde fuera, cuando hay algo que nos genera un impacto fuerte y mucha demanda, digamos, desde el exterior y sobre todo nos supone un impacto fuerte, emocional, sobre todo relacionado con el miedo, pues es lo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces genera lo que se llaman trastornos por trauma, traumatización. Esto va a tener una importancia capital, sobre todo cuando ocurre muchas veces en la infancia, durante la infancia, por ejemplo, asociado a abuso sexual o a malos tratos y puede, incluso en el caso del adulto, puede ocasionar un trastorno permanente, ¿de acuerdo? En todos los casos, pero un porcentaje alto de víctimas sí que experimentan síntomas toda su vida. Bueno, la victimización, como veis, bueno, lo que está escrito no os lo voy a leer, lo vais a ir leyendo vosotros. Alrededor del 25%, por ejemplo, de víctimas de guerras, de grandes catástrofes, etcétera, tienen síntomas. Muchos permanecen sintomáticos, aunque a lo mejor van perdiendo algunos de los síntomas, se van recuperando de algunos, pero otros síntomas persisten durante muchos, muchos años. En las mujeres será más, pero también quizá porque no sé si necesariamente por ser mujeres y una mayor vulnerabilidad al trauma o bien porque ha habido un reciente metanálisis y ya había bibliografía sobre eso, pero el año pasado a finales salió uno muy interesante en una revista que se llama Trauma, precisamente que tiene un factor de impacto altísimo, una revista súper prestigiada, norteamericana, que cuando el impacto se percibe intencionado por parte de otro, la vivencia de trauma es mayor que cuando se trata de, por ejemplo, una catástrofe natural. Entonces, como muchas veces la victimización traumática de las mujeres tiene que ver con agresiones sexuales allí o con malos tratos también, pero sobre todo víctimas de agresiones sexuales, claro, naturalmente eso se percibe como intencional por parte del agresor y entonces genera mayor trauma, ¿vale? Bueno, la primera vez que apareces en el DSM-III, sobre todo como síntomas asociados a supervivientes de la guerra. Pensad que la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra de Vietnam, que fueron muy largas, muy cruentas, terribles, entonces la gente vino muy, muy tocada. Entonces, allí ya se empieza a conceptuar y luego en el DSM-III es como un conjunto de síntomas de ansiedad que experimentan las personas cuando se encuentran psicológicamente, se enfrentan a algo que es traumático desde el punto de vista psicológico y que está fuera de la experiencia común, digamos, de las cosas que habitualmente nos pasan a cualquier. Bueno, otra cosa que es importante también es lo siguiente, esta distinción entre lesión y secuela. También en mi campo es importante. Lesión es el daño producido de manera inmediata, pero puede curar, ¿de acuerdo? O sea, uno puede desarrollar un trastorno adaptativo después de un estresor y una vez cesado el estresor, puede recuperarse del trastorno. Ahí habría habido lesión, pero no habría secuela, porque la recuperación, es decir, volver a como estaba antes, se produce en un tiempo razonable. Secuela es cuando ya pasa un tiempo suficiente como para que la lesión hubiera curado, la lesión no ha curado y además se han agotado todas las vías terapéuticas. Es decir, que es un daño que queda como permanente, un daño emocional que queda permanente. Casi siempre las causas que provocan trauma, provocan secuelas, son aquellas donde las personas sufren un miedo auténtico y terrible es posible a perder la vida en ese instante por la razón que sea, por una agresión, por una avalancha, por un accidente, por lo que sea, ¿vale? O a sufrir una lesión física grave o también por la pérdida violenta de un ser querido. Esas suelen ser las causas más comunes de traumatización. Esto es importante que de cara al examen, ya sabéis, distingáis los factores predisponentes, los precipitantes, que en este caso va a ser el suceso traumático, y los factores de mantenimiento entre los predisponentes, pues el tener una personalidad vulnerable previamente, que muchas veces tendrá que ver con un patrón evitativo o con un rasgo de neuroticismo, la personalidad de corte débil, digamos. La experiencia previa a traumas, o sea, la traumatización se acumula, ¿de acuerdo? Es más, durante la infancia, los niños, por ejemplo, que sufren malos tratos de manera continuada, no solo tienen lesiones cerebrales asociadas al zarandeo, ¿no? O a los golpes, que también se da, que tienen golpe y contragolpe. O sea, si zarandeas a un niño así, el cerebro va por dentro de la caja craneal, va delante y detrás, y va golpeándose por aquí y luego por aquí. O si lo haces así, pues los laterales. Sino también porque la propia vivencia del estrés y los elevados niveles de cortisol, que eso genera, destroza, pule, pule el hipocampo y algunas otras estructuras temporales. Entonces, eso genera incluso secuelas neuropsicológicas asociadas a la vivencia de trauma durante la infancia, al margen de la lesión directa que se pueda producir por golpes. Estoy hablando del efecto directo del estrés. Bueno, entre los precipitantes, o sea, lo que es propiamente el suceso traumático, pues por un lado la gravedad del suceso y por otro lado, como os decía, que se perciba la intencionalidad. Si hay intencionalidad, entonces normalmente, o sea, si hay intencionalidad en el daño que se ha causado, entonces la traumatización tenderá a ser mayor. Y luego los factores de mantenimiento, el buscar culpables, el por qué me ha pasado esto a mí, el por qué, o al revés, muchas veces está la culpa del superviviente, o sea, han muerto todos excepto yo. Yo tenía que haber muerto también, entonces se sienten culpables de no haber muerto, ¿no? Buscar explicaciones, seguir ahí fijo en el pasado, o la negación, tanto cognitiva como emocional. Pero el de la culpabilidad es muy característico. Bueno, aquí tenéis la clasificación completa de la categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Hay dos que van a estar en el capítulo al final del libro, que son el trastorno de apego reactivo y la relación social de sin y vida, que luego lo comentamos. Y luego están ya propiamente los que entendemos como estrés, que son trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo y trastornos de adaptación, que lo veremos en otro capítulo, el trastorno de adaptación, ¿vale? Porque además hasta hace unos años ha venido siendo siempre trastorno adaptativo, una especie de cajón desastre y en realidad va a ser mucho más fino de hilar, digamos, en el diagnóstico diferencial, pero que eso lo veremos en otro capítulo, pero que sepáis que está aquí, que está dentro de esta categoría, ¿vale? Entonces, la distinción fundamental que vais a encontrar entre el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático es el tiempo, la duración. El trastorno de estrés agudo aparece entre 3 y 30 días después del suceso traumático y a partir de los 30 días la sintomatología, como corresponde, ¿no? Cuando se cumplen los criterios, se puede diagnosticar ya como estrés postraumático, ¿de acuerdo? Es decir, antes de 30 días del trauma no se puede diagnosticar estrés postraumático. Y, con todo caso, diagnosticaríamos de cumplirse los criterios estrés agudo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, y luego algunas especificaciones, pero esto ya os no miráis. Bueno, en el estrés agudo, estos son los criterios. Vais a ver que los criterios diagnósticos son prácticamente equivalentes a los de estrés postraumático. El criterio A es que algo pase, que haya un trauma, que haya un suceso traumático, ¿no? Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático que te pase a ti. Presencia directa, o sea, que tú seas testigo de lo que pasa. O sea, conocimiento de qué ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. Y cuatro, fijaos, por exposición, por razones profesionales a detalles o situaciones especialmente repulsivas, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, pues socorristas o que recogen restos humanos después de una catastrofe aérea o cosas así. No policías, expuestos a los policías de que hacen rastreo de pornografía infantil en Internet. Tienen que tener un estómago, vamos, a prueba de bomba. O sea, seguro yo tendrán que ir cambiando de puesto porque es que es imposible al final que eso no te pese. El otro día en el foro una compañera nuestra, de nuestro grupo, me preguntaba, ¿no? Yo os cuento cosas del trabajo. Preguntaba que cómo lo podía sobrellevar. Pues, hombre, hay veces que claro que te contaminas. O sea, y claro que al final tan... En mi caso, por ejemplo, que me paso un mediodía contándome a la gente cosas sobre todo de abusos sexuales, es que es horrible. O sea, es que va a llegar un momento que yo también pida un cambio o lo que sea, porque es que te dan ganas de meter te moja clarisa. O sea, por decir algo, para que os veáis un poco. Pero acordaos de que ese cuarto criterio se da, ¿de acuerdo? Pero únicamente será si la exposición es obligatoria por razones profesionales. Si tú te pones Internet y te pones a ver... Eso es cosa tuya. Eso no entraría dentro de los criterios, ¿vale? Bueno, y luego presencia de nueve o más de los siguientes síntomas de alguna de las cinco categorías que hay, ¿no? Que son intrusión, estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta. De acuerdo a esas cinco categorías. Antes había tres categorías de síntomas. Que eran reexperimentación, que era volver a experimentar. Activación, que era incremento de la alerta, del aro usar, sobresaltos, insomnio, dificultades de concentración. Todo dentro de ese concepto de aumento de la activación. Y evitación, o sea, evitar, huir de todo aquello, evitar incluso pensar todo aquello que evocase el trauma, ¿no? Ahora son cinco, ¿vale? Categorías de intrusión. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Estado de ánimo negativo, disociación, evitación y alerta, ¿vale? Entonces, síntomas de intrusión son recuerdos angustiosos, pero recurrentes, involuntarios e intrusivos. O sea, que te aparecen pensamientos sin que tú quieras, ¿no? O en sueños, o muchas veces reacciones disociadas, o mucho malestar intenso y prolongado, con incluso reacción fisiológica, es decir, con reexperimentación. Ante aquello, tanto interno como externo, que te recuerda, ¿no? El suceso que lo evoca, ¿vale? Estado de ánimo negativo, sobre todo la dificultad para experimentar emociones positivas, síntomas disociativos, o bien de despersonalización, o de desrealización, o bien en forma de amnesia psicógena, ¿no? La dificultad para recordar algunos aspectos del suceso traumático. Y los síntomas de evitación, evitar, tratar de evitar de todas las maneras, pensamientos, sentimientos angustiosos, imágenes que te vienen a la cabeza. Hace no mucho veía yo una niña que la abusó el padre, la abusó repetidamente el padre, y yo le preguntaba eso. Me dijo, oye, y hay veces que te vienen cosas a la cabeza de aquello que te pasaba con el papá y que te molestan. Y me decía, sí, ¿y qué haces para intentar que se te vayan de la cabeza? Y era alucinante porque la cría tenía, no tenía, no había cumplido siete años aún. Me decía, pues me pongo a hacer sumas con la cabeza. O sea, fijaos, había aprendido un mecanismo para llenarse la memoria de trabajo y de esa manera que no le cupiesen los pensamientos y las imágenes recurrentes dentro de la memoria de trabajo, ¿no? No tenerlas presentes. Otra vez me decía, pues cojo el lápiz, el lápiz con la mano, así, y empieza a hacer, hago música con el lápiz. Entonces yo golpeaba la mesa con el lápiz, así tamborileando, ¿no? Haciendo música. La cría había encontrado esas estrategias para apartar esos pensamientos y esas imágenes de su cabeza, ¿vale? De su mente. Bueno, y luego síntomas de alerta, que serían las de activación, alteraciones del sueño, sobre todo en forma de insomnio, irritabilidad, ataques de ira, de furia, muchas dificultades, ¿no? Para controlarse emocionalmente, con tendencia a la agresividad, hipervigilancia, o sea, estar hiperalerta, controlando absolutamente todo. Dificultades de concentración, precisamente por la activación. Y respuesta de sobresalto exagerada. Esta es muy típica también. A partir del estrés postraumático, a la gente se le suele quedar una reacción a los ruidos, o sea, impresionante. Incluso aunque sepan que es, ¿no? Pero al ruido así inesperado, digamos. La duración de los síntomas, el criterio B, como os he dicho, en el estrés agudo, es de tres días a un mes después de la exposición al trauma. Normalmente los síntomas empiezan inmediatamente después del trauma, o sea, pero tienen que persistir al menos tres días y hasta un mes para cumplir los criterios del trastorno. Bueno, provocan deterioro, etcétera, y no se puede atribuir a otro tipo de causas. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo? Como digo, cuando nos pasamos ya del mes, entonces ya entramos en trastorno de estrés postraumático. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es importante en esta primera fase de reacción de estrés agudo poder identificar personas que no van a superar ese estrés agudo y que van a derivar en un estrés postraumático posterior. ¿De acuerdo? Que se va a empezar a diagnosticar a partir del mes. Entonces, eso va a ser importante. Entonces, esos son los criterios diferenciales, sobre todo el temporal. ¿Vale? Bueno, entonces el estrés postraumático. Vais a ver que el criterio A es lo mismo que en el estrés agudo. Exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ya sea real o amenaza, por experiencia directa, por ser testigo, por conocer lo que le ha pasado a alguna persona muy, muy allegada o por exposición a algún tipo de situación, de detalle repulsivo, etcétera, por razones profesionales. ¿Vale? Estos cuatro, lo mismo que en el estrés agudo. Un momento, se me ha ido esto para abajo. A ver. El B. Presencia de uno más de los síntomas de intrusión, igual que antes, también síntomas de intrusión, los sucesos asociados al trauma, recuerdos angustiosos, sueños angustiosos, o sea, pesadillas, básicamente, reacciones disociativas, malestar psicológico al exponerse a algo que lo evoque, aquello que pasó, o reexperimentación o reacciones fisiológicas. Yo recuerdo una vez que un chavalico me contó que un sábado por la tarde estaba jugando por la orilla del río Ebro, allí en Zaragoza, y entonces vino otro menor que estaba en un centro de acogida, un menor de 16 años o así, el niño era más pequeño, y lo violó, lo violó analmente. El chaval pudo escaparse, en fin, destrozado que iba, tuvieron luego que intervenir quirúrgicamente, y se empezó a cruzar el Ebro a nado, por según qué zonas cruces, incluso aunque sea verano, puede ser peligroso, sigue siendo peligroso. Y cuando llegó al otro lado, o sea, y el crío me contaba, y yo de verdad que sudaba a él cuando me lo contaba, estaba sudando, y yo sudaba de verlo sudar a él, porque es terrible tener que evocar todo eso, me contaba que mientras iba nadando, él pensó que iba a morir, y creyó que iba a morir, se despidió mentalmente de toda su familia, y además en una de las brazas, pues vio por el puente, uno de los puentes que Velo cruza, que el chaval, el agresor, iba corriendo hacia el otro lado para esperarlo en la otra orilla. Y bueno, pues ya saltó, cuando llegó, saltó a la calzada y un coche lo paró y lo llevó al hospital. Pero este punto 5, reacciones fisiológicas intensas a la invocación, al recuerdo, eso es lo que antes se llamaba re-experimentación. Bueno, luego el criterio C, evitación persistente de todo aquello que no se evoque, y que nos haga recordar aquello que pasó, tanto pensamientos, sentimientos, cualquier tipo de estímulo externo o interno, ¿de acuerdo? No, estás viendo la tele, sale algo que te lo evoca, te vas, ¿vale? Ay, perdón. Ah, bueno, perdón. Y no os estoy diciendo, os estoy señalando que en el caso de los niños, los síntomas pueden variar ligeramente, ¿de acuerdo? En el caso del DSM, hay algunas diferencias de criterios para adecuarse a la edad, digamos, a la manera en que los niños, por ejemplo, como evidencian el malestar muchas veces a través del juego, eso en el caso del adulto no se da, pero en el caso de los niños sí. Entonces, fijaos que algunos de los criterios en el caso de los niños pueden ser algo distintos, aunque el síntoma sea el mismo, pero la manera de expresarlo, el menor, puede ser diferente, ¿no? Entonces, que eso lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Bueno, y luego se producen también cambios cognitivos, cambios cognitivos en la manera de ver el mundo, en la manera de ver a los demás, en la manera en que yo creo que va a seguir siendo la vida y en cómo yo me vinculo con los demás. Hay un cambio importantísimo cognitivo y emocional en relación a los demás y a uno mismo, ¿no? A las relaciones entre los demás y uno mismo. Entonces, bueno, uno de ellos es lo típico de la, bueno, uno de los síntomas, que es la incapacidad para recordar algún aspecto importante, pero luego, en relación a lo que os decía, otro es cambio en la manera de percibir a los demás y de percibirse a sí mismo, ¿no? No puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso. Percepción persistente también y distorsionada de la causa o de las consecuencias del trauma, haciendo que el sujeto se culpe a sí mismo, con lo que os decía antes, ¿no? Que muchos supervivientes, por ejemplo, de catástrofes o de accidentes, o todo de accidentes, o sea, se culpan por no haber muertos, echan la culpa a ellos, ¿eh? Eso, claro, agrava permanentemente la sintomatología. Luego, estado emocional negativo, no siempre miedo, a veces es una mezcla de enfado, de ira, de terror, de culpa, de vergüenza, de miedo, las emociones muchas veces son más complejas, van más allá del miedo, pérdida del interés para participar en nada más y estrellamiento de los demás, o sea, antes, por ejemplo, me acuerdo que en la versión anterior del DSM ponía algo así, ya no recuerdo exactamente, pero era un poco más concreto, ¿no? Así, era como más descriptivo, era... He perdido como la capacidad para vincularme a los demás, ¿no? O sea, que te muestras como desapegado, como en tu mundo, digamos, ¿no? Como lejos, alejado, emocionalmente alejado. Y eso, la incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. A ver más... Bueno, luego, los síntomas de alerta, es decir, el incremento de la activación, ¿de acuerdo? Bien, a través de cambios en el humor, con una emocionalidad activa, de irritabilidad, agresividad, ira, dificultades de concentración, reacciones de sobresalto, hipervigilancia, conductas autodestructivas, también son muy infrecuentes, y alteraciones del sueño, sobre todo del sueño del insomnio de conciliación, o sea, al momento de empezar a dormir. Bueno, la duración de estos criterios anteriores es superior al mes, porque si fuera inferior, sabríamos que sería estrés agudo, ¿de acuerdo? Y luego hay que especificar si se debe, si se da con síntomas de tipo disociativo, de tipo disociativo o bien de despersonalización, es decir, de sentirse extraño a uno mismo, un proceso, sentirse como desapegado de la realidad, desapegado de todos los demás, o de desrealización, es decir, que sea el resto, sea lo que hay en el exterior, lo que uno percibe como raro, ¿no? Como extraño, como irreal, ¿vale? Bueno. Bueno, el estrés postraumático suele aparecer a partir del mes del trauma, pero hay veces que no aparece en ese momento, sino que aparece mucho más tarde. Cuando aparece mucho más tarde, es decir, cuando aparece a partir de los seis meses del trauma, del suceso traumático, es cuando se le dice que es un estrés postraumático con expresión retardada, es decir, que no apareció al principio, sino que apareció, pues eso, a partir de los seis meses de haber experimentado el trauma. En el caso de los niños menores de seis años, como os he dicho, pues eso, hay algunas diferencias en los criterios, no tanto en los criterios, o sea, en los síntomas, sino en la manera en que los niños presentan esos síntomas de manera que se puedan observar, ¿no? Que sean, que resulten objetivables. Entonces, en ese sentido, pues veréis como, por ejemplo, muchas veces los ensueños o a través del juego, etcétera, lo podréis ver, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os lo miráis así un poco más detalladamente, pero que sepáis que es la misma idea. Lo que pasa que hay veces que los niños el mismo síntoma o el mismo fondo, digamos, ¿no?, del síntoma lo expresan de alguna manera un poquito diferente, pero vamos, tampoco hay grandes, grandes diferencias, ¿vale? Por ejemplo, donde el adulto tenemos, pues, incapacidad para disfrutar de nada, pues en el caso del niño, disminución de las actividades significativas que antes le gustaban al niño, por ejemplo, jugar o lo que sea. En fin, sería un poco el equivalente, ¿vale? Pero el resto, en el fondo, la naturaleza de la descripción sintomática es la misma, ¿vale? Y también hay que especificar si se presenta con síntomas disociativos de desrealización o de despersonalización, ¿vale? En el caso también de los niños y si el acontecimiento, la aparición ha sido inmediata o también ha sido retardada, igual que en el caso de los adultos. Bueno, entonces una vez que uno desarrolla un estrés postraumático, que ya hemos dicho que no todo el mundo lo desarrolla, que aproximadamente, digamos, de promedio un 25% de las personas expuestas a traumas lo experimentan, aunque hay algunos tipos de población, por ejemplo, en el caso de las mujeres que sufren víctimas, que sufren violencia sexual, hasta alrededor del 60% experimentan trauma, ¿de acuerdo? Experimentan síntomas de estrés postraumático. Bueno, entonces ya hemos dicho que se perciben, generan más sintomatología, aquellas situaciones, aquellos traumas más graves, que además se perciben como intencionales, o sea, no ha sido, que se ha derretido la nieve y se había bajado una avalancha y se nos ha llevado a todos. Ha sido que ha venido un tío con una navaja y mira lo que ha pasado, o sea, intencional o accidental, ¿no? Bueno, la evolución es muy variable, desde el 50% de desaparición en los tres primeros meses, a duración de meses y meses, años e incluso reaparición posterior después de haber aparentemente desaparecido, la sintomatología puede volver a reaparecer. Bueno, los ejes, digamos, del estrés postraumático, sobre todo en el DSM anterior se veía mejor que en este, es la reexperimentación y la evitación. La reexperimentación es volver a sentir como me sentí en aquel momento, ¿de acuerdo? Lo que os he contado del niño cuando me lo contaba y estaba físicamente sudando, que lo veías, o sea, estaba disparado de ansiedad y se estaba sintiendo otra vez amenazado en su vida y otra vez que estaba cruzando el río y que iba a morir, que iba a morir, ¿no? ¿Qué es lo que le generó el trauma? ¿La violación o la sensación de ir a morir? Bueno, desde el punto de vista más clínico sería la sensación de ir a morir, ¿de acuerdo? Lo que pasa que desde el punto de vista forense hay un aforismo que os lo podéis aprender, que es muy chulo, que es el que es causa de la causa es causa del mal causado. El crío no se hubiera puesto a cruzar el río con riesgo grave de su vida si el otro no lo hubiera atacado. Pero fue el miedo a morir, ¿de acuerdo? Bueno, y luego la evitación, o sea, huir de hablar, no querer hablar de esto, no querer ver nada que se le parezca, no volver a pasar por el mismo sitio, dejar de salir de fiesta, dejar de ir a determinados sitios, esquivar a gente que vagamente por su fisionomía o alguna otra característica me recuerda a aquel agresor. Todo lo que sea evitar, tanto en el plano real como en el plano simbólico, es muy característico, reexperimentación y evitación, ¿vale? Pero, como hemos dicho, hay otros síntomas también de tipo positivo como las alteraciones cognitivas, por ejemplo, que son todos esos cambios en la manera de ver a los demás, de ver al mundo, etc. Y la activación, un gran nivel de ansiedad, digamos, de activación que se traduce en insomnio, en que no me puedo concentrar, en que me sobresalto mucho, en que estoy hiperalerta, que me duele la espalda, de que estoy tan tenso, porque estoy preparado para saltar, que acabo lleno de contracturas, todo eso se debe a la activación, ¿de acuerdo? Pero también hay síntomas negativos en el estrés postraumático que son de corte emocional. La apatía, el embotamiento afectivo, eso que hemos dicho de la incapacidad para vincularse con nadie, o sea, para sentirse vinculado, lo que se llama la anestesia emocional y la sensación de indefensión, ¿vale? Bueno, por supuesto tiene que interferir en las competencias adaptativas, como en cualquier otro diagnóstico, y durar más de un mes, que ya lo hemos repetido varias veces. Bueno, evolución temporal, pues lo inmediato es como un síntoma muy de activación, suele haber una pérdida de peso importante, porque hay pérdida de apetito, hay mucho insomnio, al principio, sobre todo, mucho aislamiento, mucha ansiedad, mucha culpa, la culpa del superviviente, ¿no? En los casos que son típicos, que os he estado ejemplificando. Y más a medio o largo plazo, la sintomatología un poco va cambiando, ¿no? Se vuelven más irritables, más pasivos, aparecen más los síntomas negativos, empiezan a aparecer los síntomas negativos, tendencia a la agresividad, y puede darse incluso una transformación persistente de la personalidad, como consecuencia de trauma, ¿de acuerdo? De una situación traumática. Hay veces que la gente intenta hacer frente, o las personas, intentamos hacer frente a esa sintomatología por mecanismos muchas veces todavía más, o sea, que nos generan más problemas, por ejemplo, a través del consumo de drogas. Es muy, muy, muy comórbil el TEC, o sea, el trastorno de estrés postraumático es altamente comórbil con la depresión. La depresión aparece en una fase un poco ya más avanzada, ¿no? Lo que aparece es el estrés agudo, generalmente, luego el postraumático por el tiempo, y luego sobre el postraumático se va solapando muchas veces una depresión. Y entonces, con lo cual, pues el distanciamiento emocional es mayor, no quiere relacionarse, quiere aislarse, etcétera. Muchos incrementan mucho la ingesta de alcohol, sobre todo alcohol, pero también otras sustancias. Y luego es relativamente prevalente entre algunos tipos de víctimas. Entre la población general, fijaos, ¿eh? Hasta el 3,5% de la población adulta tiene sintomatología postraumática y supervivientes a sucesos traumáticos entre el 15 y el 30%. En el caso de las mujeres, víctimas de violencia sexual, un porcentaje es mucho mayor. Y en el caso de las mujeres, además, la sintomatología es más frecuente y generalmente más grave. Pero incluso en el caso de los niños, la prevalencia, fijaos, que es muy aproximada a la de los adolescentes. Según los estudios, entre 1 y un 10%, prácticamente. Bueno, ya hemos dicho que puede aparecer diferido o retardado, ¿de acuerdo? No lo vamos a repetir. Y luego hay una cosa muy, muy interesante. Bueno, eso que puede aparecer también con síntomas disociativos o sin síntomas disociativos. Y luego hay una cosa que no está en el DSM, que es lo que se llama TEP complejo, trastorno postraumático complejo. ¿Cuándo se da este trastorno, que ahora vamos a ver en qué consiste, trastorno de estrés postraumático complejo? Pues generalmente se da, o sea, las situaciones que lo causan son situaciones usualmente en edades tempranas de niños que han sido sujetos a malos tratos continuados porque hay un entorno familiar o abandono o algún tipo de daño moral o emocional o físico, ¿de acuerdo? Entonces, incluye gran parte de los síntomas del TEP, de los síntomas de reexperimentación, evitación, etcétera, pero genera un cuadro, que lo vamos a ver ahora, pues lo he pegado aquí, digamos, a sintomatología, que creo que es muy, muy interesante que lo tengáis. Lo he cogido de un autor que se llama López, una autora que se llama López Soler, que ha escrito mucho sobre estrés postraumático complejo en niños con malos tratos. Entonces, este cuadradito lo he cogido de un artículo de ella, ¿vale? Bueno, entonces, fijaos, el estrés postraumático complejo, que insisto, no está en el DSM, pero yo hay veces que lo utilizo, por ejemplo, con crías adolescentes que fueron en su día maltratadas en el entorno familiar cuando eran pequeñitas, las dieron en acogida o en adopción, fue un fracaso, volvieron al centro, fue ahora no sé dónde, las violaron no sé dónde, las abusaron. O sea, eso ya no es un trauma, esos traumas sobre trauma sobre trauma en un cerebro que está en completo desarrollo todavía, sin capacidad para establecer vínculos seguros con nadie y eso genera unas personalidades con unas características muy, muy peculiares, que son producto, digamos, de sus vivencias en las etapas más tempranas. Entonces, fijaos, es muy interesante porque el TEP complejo, fijaos, incluye alteraciones en la regulación del afecto y los impulsos. Tienden a ser personas muy impulsivas que no pueden controlarse, con mucho problema para regular las emociones, con mucha iteración autolítica, inapetencia sexual o al revés, o al revés, promiscuidad absolutamente peligrosa. El otro día vi, he visto, vamos, en muy poco tiempo, una de 15 y una de 12, la de 12 prostituyéndose, ella voluntariamente, o sea, con una falta completa de desarrollo moral, pues es que si quería un móvil, pues qué iba a hacer. O sea, sin más. Y es porque una niña, esa niña de 12 años, es que era así de retorcida la tía o... No, es que su biografía la ha llevado a tener un problema en el control de los impulsos, a buscar el afecto que no ha encontrado nunca en su casa de una manera totalmente patológica y equivocada a través del sexo con adultos y a cambio de dinero o de marihuana o de que me compres no sé qué o me compras un pantalón corto o cualquier otra idiotez. O sea, en fin, empezó con 12 añitos, ahora ya tenía 3 y pico y ya lleva unos meses en centro y en principio la evolución parece que está siendo buena, pero varías ahí. O sea, varías ahí. Eso, la alteración de la relación del afecto y de los impulsos es el primer criterio. Alteraciones en la atención y en la conciencia, la concentración, amnesia, episodios disociativos, etc. Alteraciones en la autopercepción. Mira, esto es muy interesante. Hay un bajo concepto de sí mismo terrible, sentimientos de culpa y de vergüenza, de ineficacia, de soy una inútil, no valgo para nada, es que soy muy fea. Bueno, hablo en femenino por estas crías, pero podéis aplicarlo a cualquiera en esas circunstancias, ¿vale? A cualquiera de los sexos. Sentimientos de ineficacia, incomprensión o minimización. Alteraciones, esto es muy típico, por ejemplo, en el caso de los malos tratos, tanto de progenitores a menores como en el caso de víctimas de malos tratos de pareja o en el entorno familiar que también han desarrollado estrés postraumático complejo a lo largo del tiempo. Entonces, hay una aceptación del sistema de creencias del agresor, o sea, es que me violaba porque dice que así aprendía, porque así para cuando fuera con los de mierda ya sabría, por ejemplo. o en el caso de mujeres víctimas u hombres víctimas que también los hay, yo también los he visto, menos porque no se atreven a denunciar, pero aún hay. Es que si, es que me pegó aquella tarde, me pegó, pero es que vino del trabajo que vino, había tomado alcohol, estaba súper enfadado con el jefe y es que no era él, no era él, ¿vale? Y te dicen está convencidos, convencidas, ¿no? O es que me lo he ganado, es que si yo no le hubiera dicho tal cosa, no me hubiera pegado, pero claro, es que mira lo que le dije, o sea, encima la culpa es mía, ¿sabes? Asumimos, se asume el sistema de creencias o la dependencia, es que yo sin él no puedo hacer nada, es que dónde voy a ir, quién me va a querer, mis hijos no van a poder tirar adelante, bueno, etcétera, ¿vale? Luego, alteraciones en las relaciones interpersonales, muchísima desconfianza y sensación de peligro en cualquier momento, somatizaciones y problemas médicos y alteración de los esquemas mentales del sistema de significados. Esto es muy importante también, acerca del mundo y del futuro, un sentimiento de desesperanza, de inequidad y de sentirse vulnerable, como no han tenido un entorno generalmente en el caso de los niños o en el caso de las parejas o de la violencia familiar, si nuestro hogar, que es nuestra cueva, nuestra cueva refugio, si nuestro hogar se convierte en un sitio el más peligroso para cada uno de nosotros, pues, no podemos sentirnos seguros en ninguna parte ya, ¿de acuerdo? bueno, eso se acompaña muchas veces de otra sintomatología, como digo, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues eso, incluiría síntomas de ansiedad, afectivos, problemas de la regulación, puede agravar trastornos previos, trastornos del sueño, de la autoestima, sentimientos de culpa y cambios cognitivo-emocionales, ¿no? Como veíamos, las personas cambian después de las experiencias traumáticas, muchas cambian o cambiamos. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? Pues, los niños, como muchas veces tienen dificultades para expresar sus emociones, pues a veces lo expresan a través del comportamiento o incluso del juego. En niños más pequeños, lo que hay es un retraimiento, generalmente, ansiedad de separación, sin dependencia de los progenitores, perdida de aprendizajes o de hábitos. En la infancia, como ya tenemos un rango de edades un poco más amplio, es más variable. Puede haber, en los niños, perdón, me ha comido un chiquillo de estos que pican. En los niños, es más común las conductas externalizadas, es decir, la tendencia a las respuestas de ira, a la resilidad, a la pirola, a hacer pirola, a consumir drogas, a conductas de tipo, como digo, externalizantes. Y, en cambio, en las niñas, de conductas más internalizadas, es decir, más ansiedad, más depresión, este tipo de más culpa y la reexperimentación también, pues eso, en general, va cambiando a lo largo de la edad en su expresión. En general, de todas maneras, los niños, en principio, se recuperan mejor que los adultos, claro, siempre que nos repita el trauma y que haya condiciones, obviamente, ¿vale? Pero siempre, siempre es imprescindible el apoyo familiar. En los adolescentes hay muchísimo riesgo de conductas escapistas, quiere decir, que se fuguen o que se tiren por la ventana, ¿eh? También, o que empiecen a consumir drogas o juntarse con la crema de la crema. Ahí, los adolescentes suelen salir siempre contando, o sea, por lo más complicado, por lo más peligroso, muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, en la infancia, bueno, claro, otra pregunta es, bueno, y si yo como niño sufrí un suceso traumático de mayor, ¿lo seguiré arrastrando? Bueno, pues hay mucha variabilidad, pero un 20% todavía arrastra traumas, aunque no cumpla todos los criterios, necesariamente, pero puede presentar algunos síntomas todavía de los propios del estrés postraumático asociados a aquel estresor, ¿de acuerdo? aquel evento traumático. Tampoco se ha podido establecer, durante mucho tiempo también se estableció, o se leía en la literatura, ¿no? que el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, en el adulto, era producto de haber sufrido abusos durante la infancia. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo habréis leído ya en el libro, que ya no está tan claro, mucho menos, ¿vale? lo que sí se sabe es que el haber sido, al final el trauma se acumula, el haber sido traumatizado durante la infancia provoca una mayor vulnerabilidad a tener otros trastornos en la época adulta, sobre todo si se es revictimizado, ¿de acuerdo? Peor evolución, pues cuanto más tiempo sea uno traumatizado, que se revictilice más veces y que existan síntomas disociativos, ¿vale? Síntomas disociativos son de traumóstico. Bueno, luego eso, lo importante también que es la comorbilidad, a veces es muy difícil de diagnosticar, hay que discriminarlo con un TOC, con diferenciarlo con un TOC, con un TDAH, con ansiedad de separación o depresión, por ejemplo, en el caso de los niños, en los hombres es muy comorbil con el abuso de sustancias y con trastornos de la conducta y es muy, muy comorbil con la depresión, ya os lo he dicho antes, ¿vale? Entonces, en el resto de situaciones de diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo, sobre todo, hay que identificar que haya un trauma, porque si el trauma no existe, por mucha sintomatología que haya, no será estrés postraumático, será otra cosa, ¿de acuerdo? Y luego, además de que haya un suceso traumatizante, que haya síntomas de reexperimentación, es que eso es definitorio, ¿de acuerdo? Son los síntomas, digamos, más patognomónicos, por decirlo así, del estrés postraumático. Bueno, luego aquí algunos indicadores de diagnóstico diferencial entre el estrés postraumático y otros diagnósticos, que son bastante sencillos, en el estrés agudo, el tiempo, o por debajo de 30 días o por encima de 30 días, ¿vale? Con los trastornos adaptativos, que lo veremos en el próximo día, el temario, creo que es el que toca, no, toca el disociativo, pero ya luego el adaptativo. Es mucho más heterogéneo, pero no necesariamente la experimentación y lo que hay es muchas veces ansiedades mixtas de ansiedad-depresión. Con los trastornos de ansiedad es que la ansiedad uno teme algo, no está asociado a un suceso traumático, generalmente uno teme algo que puede pasar a futuro, no un impacto que ya sucedió, ¿de acuerdo? En el TOC también hay pensamientos intrusivos, pero no están relacionados con un suceso traumático. En el TDAH también hay conductas impulsivas, pero hay déficit de atención, hiperactividad, etcétera, tampoco ligado a sucesos traumáticos. Y en el trastorno posicionista deshaciate, lo mismo, no son los mismos síntomas que el TDAH y además tampoco está asociado a sucesos traumáticos concretos, ¿vale? Bueno, luego hay varios modelos que tratan de explicarlo, ¿no? Por un lado, los modelos de condicionamiento que quiere decir que aquello que sucedió en un momento dado donde yo temí perder la vida, vamos a decirlo así, o temí por la vida de un ser muy querido, quedó condicionado a una serie de señales externas de estímulos y también estímulos cognitivos, es decir, estímulos externos y también internos que después van a provocar la misma respuesta que no aparezcan que en aquel momento, la misma respuesta en aquel momento incondicionada de impacto emocional, miedo intenso y posteriormente ya cuando queden asociados va a ser una respuesta condicionada que en eso va a constituir básicamente la reexperimentación. No sé si me he explicado, ¿vale? Entonces, se generalizaría, digamos, a otros estímulos la reacción traumática a través de un proceso de generalización y habría otros estímulos que tendrían ya un carácter más simbólico, etcétera, que quedarían asociados por condicionamiento por contigüedad, digamos, y por proceso de generalización, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las agresiones sexuales, sabemos que la exposición repetida a la agresión sexual aumenta la magnitud del miedo. También sabemos que las víctimas que tienen pareja se recuperan peor y eso parece que tiene que ver con que las víctimas que tienen pareja, digamos, que en un breve tiempo se ven impelidas, digamos, a mantener de nuevo relaciones sexuales con la pareja, claro, es lo mismo que una violación. Pero, claro, dentro de ese proceso de generalización a la víctima todavía le cuesta tener una relación sexual sin acordarse de la violación, ¿vale? Sin trasladar esa respuesta. Entonces, eso hace que se recuperen en principio peor, además, en fin, claro, se complica la relación con la pareja, en fin, podéis imaginar pues una serie de consecuencias predecibles, ¿eh? Bueno, bueno, y luego el sistema judicial es terrible también, os lo digo yo que estoy dentro, es tremendo, en fin, es muy, se genera lo que se llama la victimización secundaria, ¿no? Dentro del sistema y todavía pues agrava el sufrimiento más de la víctima, todos tendemos a evitarlo, está habiendo legislación como el estatuto de la víctima o ahora, por ejemplo, que se hacen muchas preconstituidas, muchas pruebas preconstituidas con menores, presuntamente víctimas de abusos, etcétera, entonces va el psicólogo, que a veces soy yo, a veces son otros compañeros, y entrevistan al menor ahí delante de las cámaras y al otro lado de la ventana unidireccional, del espejo unidireccional, pues está el juez, el fiscal, la otra parte, los abogados, bla, 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 y ya el niño cuenta todo lo que tiene que contar a través del interrogatorio dirigido por el partido, muchas veces ejecutado por el propio psicólogo, que recoge además las inquietudes que quieren preguntar los presentes alrededor del espejo y se los trasladará al niño con un lenguaje lo más asequible posible para el menor y con la intención, por supuesto, de causar la menor victimización posible. Y de esa manera, pues ya queda grabado y se evita que el niño tenga que seguir declarando y declarando y declarando. ya cuando se repite algún procedimiento o lo que sea, se coge la grabación y se pone, ya no hace falta volver a llevar al niño a algún sitio, ¿de acuerdo? A ver si eso se va extendiendo porque estamos empezando. A ver si se va extendiendo, ¿vale? Bueno, terminar de mirarlo porque ya es muy sencillo el tema. El próximo día os daremos apuntes.